No, no, no me pasa nada. Lo que pasa es que de repente sentí miedo de volver a Canora con tanto muerte. Sí, sí, Simón, es esa. Ella tiene miedo, bueno, se entiende, ¿no? Yo le digo que se calme, pero parece que nada la tranquiliza. ¿Por qué no le dices a Tita que le prepara una manzanilla? Claro, claro. Ya le voy a decir. Mira, Micaela, ahora mismo me vas a decir qué es lo que está pasando. Ay, Gloria, yo estaba en el cuarto tratando de consolarlo y él empezó a tirar un poco de cosas y de repente cayó al suelo un libro donde estaba marcada en la fotografía de esa escultura. ¿Qué? Estaba marcada justamente en la piedad. Entonces, Micaela, ¿tú crees que Simón tenga algo que ver con la mujer de Júlio? Ahí le traen una manzanilla fría. Pita, la tenía en la nevera. No, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es irme lejos de aquí. ¿Cómo está la cosa por aquí? Hola. Bueno, más o menos. ¿Me viste bien cómo les fue? Bueno, bueno, por lo visto, como cuando les fue muy bien, por las caras que traen, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, Micaela está muy afectada. Al parecer encontró algo en la finca que nos hace pensar que Simón podría ser la mujer de Júlio. O tal vez su colaborador. El hecho es que eso la tiene así, terrible. Es horrible porque... Bueno, todos sabemos que Micaela se está enamorando de Simón. Ay, yo me siento muy mal. Me siento dolida. Porque si eso es así, Simón puede ser la mujer de Júlio. Sí, señor. Y por eso es que estamos preocupados. Porque tú indicas que Simón podría ser. El hecho de que hayan matado a sus hermanos debe ser una excusa para esconderse tras el difrar de la mujer de Júlio y así poder matar. Gloria, ¿y por qué tú no le preguntas al padre Sebastián? Gracias, hermano. Él es el primero que quiere que se descubra todo. ¿No se te apareció en la finca noche? Bueno, el hecho, muchachos, es que tenemos que averiguar si Simón verdaderamente es la mujer de Júlio. Y esa fotografía de la piedad, o bueno, la piedad, como quieran decirle, es una pista. Si a Ernesto lo mataron, ¿cómo es a San Sebastián? De una manera tan... tan terrible y casi mística. Y a Ivón, como la piedad, definitivamente tiene que haber algo que vincule más muerte. Sí, tiene que haber... tiene que haber algún tipo de relación, pero... pero ¿cuál es? Gloria, pero acuérdate que a ese agravio le echaron encima un pota de pintura roja y luego la colgaron al techo. Yo no sé, quien hizo esto tiene que tratarnos de dar. Está tratando de dar un significado, pero ¿cuál es? Mira, lo que me parece es que es tremendo loco o loca. Bueno, yo no quisiera seguir averiguando más. Yo no quiero ni imaginarme que Simón puede ser ese asesino. Es que si él es la mujer de Judas o su cómplice, se me ayuda y muero. Bueno, Micaela, pero eso es muy posible. Además, ese libro que tú encontraste en la finca con la figura de la piedad es muy extraño. Es muy raro. Sí, pero... Pero, ¿y por qué utilizas esas imágenes santas o artísticas? Bueno, de verdad que... que esas composiciones de arte y muerte son muy extrañas. Aunque, ¿saben qué? No sé, pero Ismael me parece un tipo muy raro. Y además es pintor. O sea, que él podría ser la mujer de Judas. Claro que... que no encuentro un argumento... tan sólido como el que tendría Simón para hacerlo. Pero de lo que estoy seguro es que los dos están metidos hasta el cuello. Yo sospecho de los dos. Bueno, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma de entrar a la habitación de Simón. ¿Quién sabe si encontremos algo más que un libro? Bueno, muchachos. Pero yo de verdad no creo que pueda volver a entrar a ese cuarto. Bueno, Mica, no te sientas presionada. Si de verdad no te sientes capaz de hacerlo... Bueno, nosotros buscaremos otra forma, ¿no? No. Bueno, si es necesario que lo haga, yo lo hago, ¿no? No, y así se habla, amiga. Así es que se habla. Pero también nos falta es... entrar al taller de Ismael. Bueno, pero tú y yo nos podemos encargar de eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya estamos cuadrados. Tú y yo vamos a... Hola. Hola. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo vine a buscar unas cosas que se me quedaron. ¿Sí? Bueno, permiso. Ah, Mica, tú te vas a donde Simón, ¿verdad? Este, Gloria y Petu se van al taller de Ismael. Y tú, Salomón, tú y yo vamos a... Ya, espérate un momento. ¿Son ideas mías o aquí está pasando algo raro? No, 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 son ideas tuyas. Aquí no está pasando nada. Mira, Petu, ¿y por qué no hablas con Gabriel? Sí, sí, me gustaría, pero... Sí, sí, claro, pero no íbamos a donde Ismael. Además, estamos a punto de descubrir quién es la mujer de Judas y no vamos a perder la oportunidad, ¿verdad? Así que vámonos. Ya, ya, mira, Petu. Tranquila que yo voy con Salomón al taller de Ismael. Tú quédate aquí resolviendo tus cosas, ¿sí? Sí, mamá. No, 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 no. Yo también me voy para la finca. Amiga. Chao. Chao, suerte. Alirio, tú no has debido preocupar a mamá de esa manera. No, no dice nada. ¡Claro que no! ¿Qué hacen ustedes aquí? O mejor dicho, ¿qué hacen ustedes juntos y aquí? Ay, me gustó eso de juntos, Alirio. Y es mejor que te acostumbres a decirlo, porque Salomón y yo volvimos. Estamos juntos de nuevo, como lo que somos. Marido y mujer, ¿verdad, mi amor? Así es. Hay que ver que tú no tienes dignidad, Gloria. Este tipo te miente, te engaña como le da la gana y tú sigues ahí pegada como una imbécila. Que yo no sé cómo la mujer de Judas te perdonó. Ya va, ya va, ya va, ya va. Un momento, Alirio. ¿Cómo sabes tú que la mujer de Judas me perdonó? ¿Cómo sabes que su verdadera intención no era matarme? ¿Acaso tú la conoces? Alirio, ¿no será que tú eres la mujer de Judas? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo yo, chico? ¿Estás loco, qué? Yo lo único que sé fue lo que me dijo Ismael. Pregúntale a él. Ismael. Imael, ¿tú sabes quién es la mejor abuela? Él es alirio y tú lo estás protegiendo. Yo no sé nada. Tienes que creerme, de verdad, yo no sé nada. ¿Cómo no vas a saber nada, Ismael? Bueno, ¿pero hasta cuándo vamos a estar en esto, ah? ¿Hasta cuándo todo el mundo va a callar lo que sabe? Imael, por favor, habla. Mira, alirio es ese asesino, ¿verdad? Porque si no, si no, ¿cómo sabía él que la mujer de Judas me perdonó? ¡Alirio es la mujer de Judas! Bueno. Ana, mira, tú y yo somos primos. Somos familia, ¿no? Yo confío en ti y bueno, creo que tú confías en mí. Si no nos apoyábamos nosotros, nadie más lo va a hacer. Imael, ¿tú sabes quién es ese asesino o asesino? ¿Qué? Si es el hijo, ¿no? Confío en él. Gloria, yo no puedo decirte nada, de verdad. Por favor, no me obligues. No me obligues. Gracias. ¡Gracias!